El Maestro Morales hizo una frase bien interesante para mi gusto, el hecho de que mientras más eres tú, más original serás en tu trabajo, en tu vida, ¿no? Y yo tomo eso como un ejemplo. De hecho, para mí fue una frase que mueve muchas cosas. El hecho es de que si tú eres honesto contigo mismo y eres honesto con tu trabajo, creo que ahí ya está la respuesta en sí, ¿no? Este es el arte del vino, pero se podría llamar el arte de los amigos, Filemón, porque estamos en Oaxaca en el estudio del Maestro Filemón Santiago. Filemón de nuevo en la colección. Así es, nuevamente. Ahora con el arte del vino. Así es. Han pasado creo que dos años o tres desde la última vez que nos vimos y tu obra ha evolucionado y has trabajado mucho. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Bueno, de hecho, desde que nos vimos la última vez con el cuadro sobre el fuego, yo me he dedicado a trabajar en temas variados, ¿no? Ya ves, mis temas a veces son religiosos, a veces son pues algunos paisajes y la vida cotidiana. Y ahorita estábamos hablando, Filemón, una cosa muy interesante, que lo importante no es ser moderno, sino ser tú mismo. Claro que sí. ¿Pero cómo se encuentra eso? Bueno, el secreto en realidad no existe, yo creo, más bien existe la honestidad del artista como tal. Finalmente la expresión de cada individuo pues es diferente y por lo consiguiente, bueno, él va a tener que buscar su propia expresión. Entonces, tú has buscado tu originalidad como dices tú, bajo tu expresión y tu experiencia. Tu experiencia en Oaxaca, tu experiencia con la religión. ¿Cómo vas trabajando eso? Bueno, para mí es importante retomar todo lo que ya de antemano he aprendido. Quizás desde el principio fue para nosotros muy importante el tener como el conocimiento básico de no copiar. y creo que de ahí se origina toda esta evolución de trabajar para tu propia visión, para ser tú, ¿no? Yo no trabajo para ser nadie más que yo. Exactamente. Y quizás el tiempo va originando un sello. Yo le llamo sello porque finalmente, no tengo otra palabra, pero es como que te da una característica y tu mano siempre se va a sentir en cualquier medio que toques, sea sea acuarela o grabado, el óleo y los tiempos también van como refinando ese sello. Y eso que dices es formidable, Filemón, porque quiere decir que entonces el arte establece una carrera íntima de conocerte a ti mismo, o sea, un artista que no se conoce a sí mismo o que no busca eso, no puede ser original ni puede ser verdadero con su obra. Bueno, así es, definitivamente la búsqueda nunca va a ser más que hacia adentro. O sea, nosotros no viajamos en busca de una imagen, viajamos en busca de nosotros mismos. O sea, la creación considero que siempre está allí para que tú lo encuentres, pero va a estar hacia el viaje que vas en búsqueda de tu propio ser. Entonces te vas conociendo y a la vez vas encontrando las soluciones que quieres en tu vida. Para mí es importante ese viaje, le llamo yo, porque de algún modo ahí te vas dando cuenta de tus actos, de tus errores, de todo aquello que en realidad forma la vida, ¿no? De tu memoria. Exactamente. Y bueno, y al final lo que cuenta es que seas tú. En tu arte que seas tú. Y que esa relación con lo cierto sea contigo mismo, o sea, no te puedes engañar a ti. No. Porque entonces ni puedes engañar tampoco al público. No, menos. Menos. Menos, el público no se puede, o sea, quizás nosotros como, si tú quieres usar la palabra conocedores de la técnica y eso, se puede dar cuenta, ¿no? De cuando una persona como que juega con los temas, con los medios. Y en ese camino, que lo dijiste de una forma muy bella, para encontrarte a ti mismo, ese camino que no es al exterior, sino es al exterior, cada quien encuentra su propia herramienta. Y tú encontraste la herramienta de la pintura. Tal vez alguien lo haga a través de una herramienta digital, otro lo haga a través de una arcilla, otro lo haga a través de lo que escribe, o de hacer música. Pero tú encontraste la pintura como la herramienta para llegar a ti mismo. Así es. De hecho, la herramienta, todos tenemos herramientas. Digo, la gente que pareciera no tener nada que decir, tiene mucho que decir. Yo, de más joven, también pensaba que no tenía mucho que decir, pero era muy introvertido. O sea, yo siempre estaba ensimismado, pues, ¿no? Entonces, cuando me preguntaban algo, me quedaba pasmado, porque pensaba que no tenía nada que decir, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, me doy cuenta que no era el problema que no tenía que decir, porque yo siento que tengo mucho que decir. ¡Gracias! Filemón, y sobre eso que tú tienes que decir, uno diría, ay, pues Filemón, ¿qué va a tener que decir del vino? Y ver lo que tienes que decir, tienes que decir mucho, porque nos estás contando una leyenda. En esta leyenda, ¿qué hay, Filemón? Es una leyenda acerca del vino. Bueno, tú me pusiste un poquito difícil el tema, porque yo, la verdad, no había oído hablar mucho del vino. Entonces, me puse a investigar, y quizás lo que más me pareció acorde a mí fue una leyenda del Islam. Entonces, cuenta la historia de la vida de un rey, en donde, bueno, tiene todas estas mujeres, un arema ahí, ¿no? Y el rey le gustaban las uvas. Desde aquellos tiempos se sembraba mucha la uva. Entonces, la uva tiene tiempos. Entonces, el tiempo que no hay uvas, él quería comer uvas. Y entonces, manda a guardar estas uvas en un depósito, en un cuarto, y pone a sus guardias, ¿no? ¿Para qué? Para que nadie se atreva a tocar esas frutas. Y entonces, el proceso de la fruta, pues, encierra muchos gases. Y como era una gran cantidad de fruta, imagino, pues, debió haber sido una cantidad enorme de gas. Eso origina que las personas que cuidaban, pues, se mueren. Entonces, se corre el rumor en el rey, ¿no? Que, pues, el rey tiene un arma secreta y, sobre todo, es veneno, ¿no? Y, bueno, una de las doncellas, que no era muy, este, agraciada o muy atendida por su rey, este, se sentía muy sola. Y quería ser útil, pues, ¿no? Tenía su propuesto de estar ahí, ¿no? Y más no se desenvolvía de esa manera. Entonces, decide suicidarse. Y, bueno, en ese suicidio, pues, quería ir a tomar ese agüita que decían que era veneno. Entonces, ella lo toma y, lejos de sentirse muerta, se sintió eufórica y llena de luz. Y, además, hasta más guapa, yo imagino. Entonces, este, él dice que esa bebida se llama la cura de los reyes. Le pone su nombre. Además, es que ese es el elixir de los reyes, ¿no? Y, entonces, pues, ya, ya imagino que manda que esas bebidas se rejunten y se ponen, se envasen, pues, ¿no? Entonces, finalmente, la vida de esta muchacha termina muy feliz, ¿no? Porque, bueno, es la preferida del rey. Entonces, pensé, ¿y si te pinto una especie de la escena donde la mujer...? Pero hiciste un muy bello porque tiene alas, que es como un el espíritu que despierta y está una chica con un velo. Entonces, ahí está la leyenda. Está precioso. Entonces, mira lo que va... Y tiene la ropa con las uvas y las hojas. Ah, bueno, ese es el bordado. Se supone que este personaje es el encanto, ¿no? Es la ilusión del... Es el... ¿cómo se llama? Lo que produce el vino, pues, ¿no? El espíritu. Pero, entonces, es un ángel. Es como un ángel que llega y le habla y lo abraza. Entonces, hay un rey ahí sorprendido. ¿Qué pasa, no? ¿Con quién hablas? Filemón, gracias por esta leyenda. Gracias. Gracias por esta obra y por... Danos un final feliz, además. Porque, como en tu cuadro, como todos quisiéramos que fuera en la vida, el amor triunfa. Siempre. Siempre va a triunfar el amor y la honestidad. Siempre. Bueno, pues, por el amor, por la honestidad y por el arte. Gracias. Muchas gracias, Filemón. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. En el arte del vino, estoy en el estudio del maestro Filemón Santiago en Oaxaca. Soy Avelina Lesper. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!